Hoy Cartabio amaneció con una noticia que ha sorprendido a las madres de familia. Un significativo incremento en el precio del pollo, uno de los productos más consumidos en los hogares. Moisés Hernández, ex presidente de la Asociación de Comerciantes de Cartabio, informó sobre esta alza que ha llevado el precio del pollo hasta 13 nuevos soles el kilo en algunos puestos, mientras que en otros ronda los 11 o 12 soles, mostrando una considerable variabilidad. Sí, es verdad. Ahorita está en alza. Ahorita acá, por ejemplo, en esta zona a veces venden hasta 13 soles el kilo. Como que también encuentras pollo de 9,80, 10 soles. O sea, ahorita no hay un precio estable en otro color. Se vende como se puede, ¿no? ¿A qué se debería esa subida? Simple y llanamente no hay pollo. O sea, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos con cuotas. ¿Qué significa? Que si tú pides 100 pollos, te mandan 60, 70, 50, porque no hay pollo. Entonces eso hace que se escasee y el precio aumente más. ¿Y por qué la gallina se mantiene? Ahí está el caso opuesto. Ahorita hay abundancia de gallina. Abundancia de gallina. Al grado que está a 8 soles, 8,50, 9 soles. Solo que, pues, si tú vas a comprarte medio kilo de gallina, te damos un pedacito nomás porque es grande, ¿no? En cambio, el pollo sí, pues, aumenta un poquito más. Ah, voluminoso. Así están las cosas ahorita. ¿El fin sí, a Moisés? A subir. ¿A cuánto podría llegar? Si ya está a 13 soles en algunos lugares, puede llegar a 14 soles, ¿no? No sorprenda. ¿Más que seguro? Más que seguro. Pues, a comer gallina ahora que está barata, hermano. Y echa tu gallinita para la casa. Me voy a llevar una gallina porque ya el pollo ya no alcanza. Ah, sí, el pollo está caro. Está caro ahorita. Y todo está subiendo, te diré. Todo. En general, verduras, hasta la fruta misma. O sea que... Hasta familiar ya no alcanza. Uy, uy, uy. Oye, está brava la situación. Está bien brava la situación. Y encima tu presidenta dice que le va a dar un bono a todos los rateros. Porque roban, porque no tienen para comer. Qué bruta esa mujer, ¿verdad? ¿Qué es algo más que quisieras agregar? Bueno, ¿qué puede decir de mano? Paciencia y buen humor, ¿no? Y esperar que quizás un tiempo no tan tarde comiencen a bajar las cositas, ¿no? Muy bien. Vamos a repetir el precio del pollo. En algunos puestos le encuentras a 13 soles. Como también lo puedes encontrar a 10, 10, 50, 11 soles. Es decir, no hay precio fijo del pollo. Según explicó Hernández, esta situación responde a la falta de pollo en el mercado. Lo que ha generado escasez y, en consecuencia, el aumento en los precios. Este incremento contrasta con el precio de la gallina, que se mantiene más accesible. Rondando los 9 soles por kilo, lo que ha llevado a algunas familias a ahondar por esta alternativa. Sin embargo, el pollo sigue siendo el preferido en la mayoría de los hogares, por lo que esta alza representa un golpe para el presupuesto de las familias locales.